Sorry, we missed you. Es una película británica de 2019 dirigida por Ken Loach, escrita por el colaborador de varias de sus películas, Paul Laberti. La historia sigue a Rick y a su familia. Después de pasar de un empleo a otro, un nuevo trabajo de repartos basado en aplicaciones ilusionará a Rick para salir de las deudas y tener una vida mejor. Tendrá que hacer muchas entregas si quiere ganar algo de dinero. Pero lejos de ser una nueva oportunidad, su trabajo lo empujará a la desesperación. No puedo garantizar 155 quid a día. Henry está haciendo 200 quid a día. Y puedo ser tan rápido como él. Es de 1200 libras por semana, no un mes. Sí, pero sería como 14 horas por día, 6 días por semana. Nunca te veo, nunca nos vemos. Mientras su esposa Abby, cuidadora de personas, se siente agobiada por trabajar 12 a 14 horas por día, Rick pasa el día entero en su camioneta y los momentos compartidos son cada vez menos. La película es un retrato social sobre la precarización laboral y la falsa oportunidad de que este sistema ofrece a los trabajadores. Una vida de alienación dedicada al trabajo. Ken Loach una vez más mostrando las penurias de la clase trabajadora y alzando la voz con toda la potencia de su cine.